¿Qué nos vas a enseñar ahora? Voy a enseñar una reducción básica de imágenes de OSIRIS y para eso utilizamos unos programas y paquetes de AIRAF que nos da un poco más de control y podemos ver qué pasa con los diferentes pasos de la reducción de imágenes astronómicas. Si todo eso se hace con una pipeline, eso nos da a la comunidad que obtenemos una imagen reducida al final, pero muchas veces no sabemos qué hace el pipeline en general. Quizás hay que explicar qué es un pipeline y creo que quieres decir que hay veces que ya hay un procedimiento escrito en una serie de programas para poder hacer de manera automática el proceso de una imagen. Y a eso le llamamos una tubería que significa que metemos la imagen por un sitio y aparece por el otro procesada. En inglés llamamos pipeline. Estupendo. Vamos a ver cómo es tu pipeline. Ahora mismo vamos a utilizar unas herramientas que están desarrollados de una persona y un grupo en México. México es un partner de GTC y son unos scripts que están desarrollados dentro de AIRAF y se pueden instalar y se pueden utilizar para reducir datos de osciles. Imágenes y también datos de espectroscopía. Puede ser espectroscopía de multiobjeto o espectroscopía de rindija barca. Creo que vas a darnos luego los enlaces a las herramientas, ¿no? AIRAF, que es una herramienta muy amplia y ampliamente utilizada en la astronomía profesional. Sí. Y en este caso el enlace... El enlace, el enlace ya está aquí en la captura de plantillas. Se puede ver la página de web de este... de este paquete de AIRAF. Y también podemos poner la página de web de AIRAF después. Muy bien. En el video. Primer paso. ¿Qué hacemos? Primer paso que deberíamos hacer es hacer una comprobación de todos los imágenes. Muy bien. Pero decimos que eso era hecho de los astrónomos arriba en el telescopio y pensamos que todos los imágenes que podemos utilizar ahora están preparados y son con niveles correctos. Todo, todo está bien. De todos modos, aquí voy a enseñar, por ejemplo, la primera imagen de calibración que encontramos es una imagen que se llama bias. Y eso es un ruido que está introducido en los datos de la electrónica de lectura de cualquier sensor. Muchas veces decimos que nuestras cámaras que utilizamos para observaciones astronómicas son parecidas de las cámaras que tenemos en los teléfonos móviles o las cámaras fotográficas. Y la única diferencia es que en la astronomía utilizamos unas cámaras desarrolladas para trabajar con niveles de iluminación muy bajas. No importa si tenemos un telescopio de 10 metros, de todos modos queremos observar los objetos más débiles posibles y ya muchas veces salimos a unos niveles de señal cuando ya deberíamos tener en cuenta todas estas imágenes de calibración. Y la primera es este ruido electrónico que está introducido de la electrónica que también está en todas las imágenes digitales. Pero ahí la señal es muy alta como la luz del día que utilizamos nos da esta ventaja. Lo que quieres decir es que en una cámara normal la señal es muy alta con respecto al ruido. Sí. Y en una cámara profesional astronómica la señal es muy débil y es del orden de magnitud del ruido. Del ruido y por esto deberíamos tener mucho cuidado cuando hacemos las calibraciones para ser seguros que al final tenemos unas observaciones y unos datos astronómicos buenos. Muy bien. Lo primero que deberíamos hacer es juntar los dos CCDs de Osiris. Hay otras maneras de hacerlo. Podemos hacer, por ejemplo, la reducción uno por uno, pero en este caso ya podemos hacer una imagen que conjunta los dos CCDs y podemos ver todo el campo de Osiris. Hemos dicho que Osiris es un instrumento de grande CAN que tiene dos sensores y que están puestos en el plano focal y por tanto hay que procesar los dos de manera independiente para que se conformen en una sola imagen. Y ahora ya tenemos aquí este software en el ordenador. Se llama GTC-MOS. Está desarrollado primero para reducir datos de espectroscopía de multiobjetos, pero también se puede utilizar sin problema para reducir datos de espectroscopía en general y también datos de observaciones de modo imagen. Y empezamos con el primer paso que se dice OM-START. Y en este paso, en IRF, podemos hacer un ajuste de los parámetros de todos los programas que utilizamos. Y lo primero, vamos a ajustar los parámetros para esta parte de la reducción. Deberíamos decir al software en qué directorio son las imágenes que queremos reducir. Estos son en una directoria que se llama BIOS. Qué imágenes, todos que están en el directorio. Y después ajustamos todos los parámetros. También podemos poner una máscara de los píxeles malos que se también corigen durante la reducción. Esto es interesante, ¿no? Porque por muy bueno que sea el sensor, que sea muy profesional, siempre hay algunos píxeles que tienen algún problema. Y también deberíamos tener en cuenta que estos sensores funcionan por defecto, bajo condiciones un poco extremas, como se utiliza una temperatura muy baja. Se enfrían con nitrógeno líquido para bajar la temperatura ambiente y mejorar la sensibilidad y también bajar el ruido del sensor. Pero cualquier material que está bajo estas condiciones, poco a poco hay cambios dentro del detector. Por eso, hacemos estas máscaras de píxeles malos a cada tanto tiempo para tener las máscaras más adecuadas para este momento. Y ahora vamos a empezar aquí con la reducción. En el primer paso ya nos pregunta el software si queremos hacer la reducción de las imágenes uno por uno. Esto es un proceso un poco lento. Y como esto está preguntando en cada imagen para una comprobación, ya podemos hablar también un poco sobre la reducción de imágenes en general. Una cosa que hemos mencionado es que en el caso de Osiris, como los detectores son muy buenos, no necesitamos hacer una resta con la corriente de oscuridad. En muchos detectores astronómicos ya necesitamos también tener en cuenta la corriente de oscuridad. En el caso de Osiris, solo deberíamos restar con la imagen de Bayes. Y tú puedes decir algo sobre la corriente de oscuridad también. El caso normal es que el detector está a una temperatura ambiente y genera muchos electrones térmicos por la temperatura del propio silicio. Y estos electrones térmicos se confunden con los electrones de efecto fotoeléctrico de la luz. Y entonces tenemos que hacer una imagen que tenemos de oscuridad, dark, que es la que sustraemos de la imagen original para quitarle esos electrones que normalmente tendría el silicio sin ninguna luz. Y en este caso, como Osiris está enfriado y es un buen detector, tiene muy pocos electrones térmicos, por tanto, una baja corriente de oscuridad y por tanto, no hace falta hacer esa resta. Sí, en general, en caso de otras cámaras astronómicas, se debe hacer esa resta. Y también la cosa interesante sobre la corriente de oscuridad es que es una función de la temperatura ambiente del detector y también del tiempo de exposición. Por esto, la corriente de oscuridad se sube con exposiciones o observaciones más valgas. Eso quiere decir que tenemos que hacer, en el caso normal de otros detectores, tenemos que hacer una exposición sin luz del mismo tiempo que la exposición que vamos a hacer con el objeto astronómico. Sí, eso es correcto y muchas veces, por ejemplo, en el fin de la noche necesitamos hacer muchas diferentes exposiciones sin luz con todos los tiempos de exposición que hemos utilizado durante la noche pasada. Ahora ya tenemos todos los tiempos de exposición que hemos utilizado durante la noche pasada. Y aquí tenemos todos los tiempos de exposición que hemos utilizado durante la noche pasada. Y cuando ya tenemos todos los tiempos de exposición que hemos utilizado durante la noche pasada. Y cuando ya tenemos todos los biases preparados, ahora deberíamos preparar como se llama un master bias, que ya tiene todos los biases combinados y se utiliza para la reducción de todas las otras imágenes. Eso se hace con una otra parte de este software que hace la combinación de las imágenes. Y ahora vamos a ajustar los parámetros de esta parte. El fichero que vamos a utilizar decimos el nombre master bias. Decimos que se combinan unas imágenes de tipo bias, que se hace una combinación, el promedio de todas las imágenes. Y ahora vamos a empezar. Nos da información sobre todas las imágenes que hemos combinado, que son 21 imágenes diferentes. En el caso de todas las imágenes de calibración, hay una regla básica que lo mejor es si tenemos un número de ficheros que no se puede dividir de dos. Y ahora ya vamos a ver, aquí se ve en la lista de ficheros que ya tenemos un fichero que se llama master bias y podemos ver cómo está este fichero. Ya se ve que hay un poco de estructura que es de la electrónica en general. Y se puede aprovechar que ahora ya tenemos una imagen que podemos utilizar. Enseguida deberíamos tomar otras imágenes de calibraciones, que son los flats, y preparar estos para las calibraciones siguientes de los datos. Por esto ya utilizamos como antes, o en start, pero esta vez vamos a decir que vamos a utilizarlo en el otro directorio donde están los flats. Y este software está bien desarrollado que utiliza la estructura de los directorios que utiliza GTC para enviar los datos a los astrónomos. Y eso es muy cómodos para trabajar. Aquí hacemos con todas las imágenes, se hace un mosaico de las dos imágenes, pero esta vez decimos que queremos que se hace una corrección para el bias con esta imagen. Y aquí dice que son las imágenes que utilizamos, que se hace con las imágenes, y también dice que ya se hace una resta con el bias que tenemos. Y como antes con los biases, vamos a hacer esto con todas las imágenes de los flats que tenemos en el directorio. Ahí en la otra plantilla se puede aprovechar que se hacen algunas operaciones con las imágenes. Si lo he entendido bien, estás ahora transformando los flats para quitar el bias. Sí, eso es, en todas las imágenes de los flats hacemos lo mismo, se combinan los dos CDs en una imagen solo, y en este proceso se quita el bias de cada imagen también. Después vamos a hacer la combinación de los flats en una imagen, y después vamos a hacer la calibración de las imágenes individuales. Y la cosa importante para los flats es que al final de esta operación queremos que ya tenemos una imagen, una imagen, donde cada píxel individual tiene la misma respuesta como todos los píxeles dentro de la imagen. Esto, por supuesto, es muy importante, que ya podemos, por ejemplo, comparar un objeto que está dentro de una parte de la imagen con otro objeto que está en otra parte. ¿Podríamos decir que has normalizado todos los píxeles con la misma sensibilidad? Ya, eso es la manera correcta y sencilla de decirlo. Aquí tenemos las imágenes de los flats de cielo preparados para la reducción, y se puede aprovechar que tenemos una imagen con un nivel de señal bastante alto, que significa que las imágenes son buenas. Y también se puede aprovechar que hay una estructura en estas imágenes. Esta estructura refleja todos los detalles que se encuentran en el camino óptico del telescopio, en todo el sistema óptico. Por ejemplo, aquí ya tenemos una parte del campo de Osiris que está un poco viniteada de algunos elementos del instrumento. Aquí se puede aprovechar que hay también variaciones en la transmisión de filtro. Cuando hacemos la calibración con estos flats, todo esto se quita en las imágenes finales y se pueden aprovechar unas imágenes sin defectos. Y también podemos ver una imagen en otro filtro, solo a ilustrar que todo esto ya está variable. Esto es una imagen en otro filtro. También el nivel de señal es más bajo. Está bien todavía, pero es más bajo. Y también se puede aprovechar que en este caso ya tenemos algunas estrellas que se ven en la imagen. Eso es normal. De todos modos, para GTC tenemos unos campos que son más o menos vacíos de estrellas, pero como tenemos un telescopio muy grande y muy sensible, no es posible evitar que detectamos algunas estrellas durante estas calibraciones. ¿Y eso influye en el flat? No, eso se filtra en la reducción final. Solo para ilustrar esto, por ejemplo, cuando cargamos la siguiente imagen, se puede aprovechar que hay unos offsets del telescopio entre las imágenes diferentes y al final, como cuando se hace la combinación de las imágenes, todas las estrellas se quitan de la imagen final y tenemos solo una imagen que se puede utilizar para la calibración de los datos diferentes. Ahora tengo unas comandos preparados para ser seguros que hacemos la combinación de los flats de una manera rápida. Aquí hacemos una combinación de las siete imágenes individuales de flats de Cielo y todo se combina al final en un, ¿cómo se llama? Master flat. Y otra vez, se puede aprovechar que el ruido en la imagen combinado es mucho menos en comparación con las imágenes individuales. Y como digo, eso es muy importante para nuestras calibraciones. También en el final tenemos un flat normalizado, que significa que todos los píxeles tienen unos valores entre, en este caso, cero y uno punto dos. Y ahora, cuando ya hacemos una división de los datos con este flat, vamos a tener la respuesta de los píxeles individuales normalizada para toda la imagen. Ahora vamos a hacer en una manera rápida la combinación para los otros filtros y vamos a enseñar el resultado también. Bien, pues, esos son las imágenes que ya podemos utilizar después para hacer la calibración de los imágenes de ciencia. Los imágenes de ciencia vamos a enseñar ahora. Por ejemplo... Esos son las imágenes de una galaxia que se llama M51, observada con Siris. Y vamos a ver una imagen para enseñar cómo está antes de empezar con las calibraciones. En este caso, tenemos los dos detectores como extensiones diferentes del fichero. Por esto, vamos a ver solo una parte de la imagen. O sea, esta es la imagen original. Eso es la imagen original sin hacer ningunas calibraciones. Eso significa que ya dentro tenemos el ruido de lectura de la electrónica. También tenemos la respuesta del sistema óptico, del filtro y todo. Se puede ver, por ejemplo, que aquí es un poco más oscuro, que refleja también que en esta parte el sistema no es tan sensible como, por ejemplo, aquí en el centro del chip, que hemos visto en las imágenes de flats también. Y parece bien, pero de verdad es que ya podemos mejorar la situación de una manera significativa. Por esto, ya vamos a empezar. Otra vez, hacemos un ajuste de los parámetros para empezar con las imágenes de ciencia. En este caso, decimos que vamos a utilizar el directorio con las imágenes. Trabajamos con todas las imágenes que están dentro y también restamos con el bias. ¿Estás ahora quitándole a todas las imágenes? A todas las imágenes ya quitamos el bias. ¿Y no estás quitando el oscuro, el dark? Porque no es necesario para este detector. Si no, habría que quitarlo también. Sí, para este detector no necesitamos quitar la corriente de oscuridad, pero para otros detectores astronómicos esto ya se necesita. Y después vamos a enseñar algunas imágenes que esta vez ya podemos aprovechar las dos imágenes en el mismo fichero y es mucho más cómodo para trabajar. ¿Estás ahora uno a uno quitándole el bias? Sí, quitando el bias y también haciendo una mosaic de las dos imágenes que ya tenemos. Vamos a enseñar después cómo salen las imágenes. ¿El apuntado en todas las imágenes es exactamente el mismo o hay un drizzle, algún movimiento? Hay un movimiento entre las imágenes diferentes. Creo que ya podemos ilustrar eso de una manera bastante sencilla. Bien, ahora ya tenemos todas las imágenes y voy a enseñar todas las imágenes como una secuencia y ya podemos aprovechar que tenemos unos offsets y otras cosas que son interesantes de comentar. Podemos ver todas las imágenes diferentes que ya tenemos procesados hasta este momento y ahí ya podemos aprovechar que hay unos offsets entre las imágenes diferentes y también se puede aprovechar que hay unos cambios de los filtros que se utilizan para adquirir los datos. Y ahora vamos a hacer una otra calibración que es utilizar los flats de los diferentes filtros. Por ejemplo, aquí tenemos el primero. Y eso es. Ahora la imagen con todos los efectos de la instrumentación corregidas. No parece tan bueno porque aquí para la cosa de la división ya tenemos estos bandas que son dentro de los dos chips. Pero de todos modos se ve que ahora en las partes que no tenemos luz de la galaxia tenemos una imagen bastante estable. Esto vamos a hacer para todas las imágenes en todos los filtros que tenemos. Voy a hacerlo de una manera rápida para evitar que se... Simplemente por curiosidad, ¿cuánto tiempo de exposición ha necesitado Grant DeCamp para hacer esa imagen? Cada de estas imágenes tiene un tiempo de exposición de 30 segundos. Y la verdad es que este tiempo de exposición es un poco largo porque no se puede aprovechar directamente. Pero en estas imágenes el núcleo de la galaxia ya está saturado. Ya se ven mucho más detalles por las partes más débiles de la galaxia. Pero también para las partes donde tenemos un flujo alto ya este tiempo de exposición es demasiado largo. No, pero es espectacular. Si alguien piensa con un telescopio aficionado, ¿cuánto tiempo necesita para sacar esta imagen? Serían muchas horas. Muchas horas. Muchas, muchas horas se deben hacer observaciones para aprovechar algo parecido. Y para nosotros es una observación muy rápida, sin ningún problema. Ahora podemos aprovechar un poco como una ilustración que se puede hacer con estos datos. Y cuando hacemos medidas para un artículo, ya deberíamos hacer mucho más como medidas con más precisión. También asegurarse que ya tenemos un control de todos los errores que ya pueden ocurrir en los datos. Pero de todos modos vamos a ilustrar una medida rápida de un objeto astronómico para ver qué se puede hacer con estas imágenes individuales. Ahora aquí ya tenemos todas las imágenes y vamos a aprovechar una imagen en banda I, que son los filtros diferentes del sistema SWAM. Vamos, vamos a empezar con la primera imagen. Y aquí ya tenemos. Y aquí se ve un objeto que es bastante interesante. Es un transiente en esta galaxia. Y ahora vamos a hacer una fotometría rápida de este objeto y vamos a ver qué nos dicen las medidas sobre el objeto. Aquí en Aerof tenemos muchas herramientas para hacer una reducción y análisis de las imágenes. Y voy a aprovechar esto, por ejemplo, solo con un botón, ya podemos tener una medida del flujo o de los... ¿Cuántos fotones? ¿Cuántos fotones ya tenemos desde este objeto? ¿Cuántos, cómo se llama en inglés, data numbers, que es... Unidades de cuenta. Unidades de cuenta. Y aquí ya tenemos esto medido. Aquí, por ejemplo, tenemos información sobre el nivel máximo de señal. Tenemos unos 46.000 cuentas, que está bien. Estamos en la parte buena de la respuesta del director. Tenemos una medida de todos los cuentas que tenemos desde este objeto. Tenemos también una medida que es la calidad de la imagen de este objeto. Ya podemos aprovechar que tenemos un SIN con una calidad de la imagen entre 1 y 1.1 segundos de arco, que está bastante bien. Tenemos en cuenta que estos son observaciones adquiridas con una elevación de objeto muy baja. Esto es que ya tenemos como medida de cuentas. Después vamos a utilizar una otra imagen en otra parte del espectro, que es roja también, pero... Esto es más a la parte azul. Luego, se aprovecha que se cambia la imagen. En este caso, ya podemos otra vez medir que tenemos una calidad de la imagen aquí un poco mejor, pero... Solo un poco... También podemos hacer la medida rápida. El pico de las cuentas aquí en este caso es 38.000, que significa que ya también estamos en la parte buena. Y al final vamos a hacerlo con el filtro más azul, que podemos utilizar. Y ahí... Y ahí se puede aprovechar de verdad que el objeto es mucho más débil. Se ve un cambio significativo. Y podemos ver más o menos la misma calidad de imagen. Hacemos la medida rápida. También en todas estas imágenes se puede aprovechar que con el cambio de la longitud de onda o el cambio de los filtros diferentes que tenemos, se cambia el aspecto de la galaxia también, pero no vamos a entrar en muchos detalles sobre eso. Porque la distribución de las fuentes de luz en el visible no son las mismas que la distribución de las fuentes de luz en el infrarrojo. Sí, pero también en la visible, la distribución de las fuentes de la luz, por ejemplo, en la parte azul, son unos objetos astronómicos. Y si, por ejemplo, si acercamos a la parte roja, otros objetos empiezan a emitir luz. Por esto, cuando ya cambiamos los filtros diferentes o se hacen diferentes cortos como la longitud de onda o la parte diferente del espectro azul o rojo, ya vemos que se cambia el aspecto de la galaxia en este caso, pero eso es la verdad para todos los objetos astronómicos. Y ahora ya podemos hacer unas calculaciones rápidos, que es la magnitud de este objeto. Vamos a hablar sobre magnitudes otra vez, pero eso es una unidad de medida en la astronomía que se utiliza mucho. Aquí, por ejemplo, en la página de Osiris, tenemos unos números que se llaman los zero points. Y en la astronomía, eso significa que para Osiris y Grant-Ecan, eso es una fuente de luz que produzca un electrón en el detector por segundo. Es un objeto bastante débil. Y se puede aprovechar que aquí tenemos unos números como 28 o 29, que significa que podemos observar unos objetos bastante débiles con nuestro telescopio. La magnitud máxima que podría alcanzar, depende lógicamente de la tiempo de exposición. Sí, la tiempo de exposición, la área colectiva del telescopio, la sensibilidad del director y del instrumento, por ejemplo, y también de las condiciones de la atmósfera. Por eso, el telescopio espacial, que es un telescopio de dos metros y media, en muchos casos es mucho más sensible en una comparación que con los telescopios terrestres, solo por su ubicación en el espacio, donde no hay atmósfera que hace las cosas más complicadas para los astrónomos. Bueno, ahora ya tenemos el flujo, o todos los números, medidas para este objeto, y con la utilización de estos zero points ya podemos calcular que es la magnitud del objeto. Vamos a empezar por la parte roja, y la cosa interesante con IRAF es que también ya se puede utilizar como un calculador en la línea de los comandos, se pueden hacer calculaciones bastante complejas. A ver si puedo, si tengo todos los sintaxis en mi cabeza, si no, voy a hacer algunos ajustes. Aquí tenemos los números, deberíamos dividir del tiempo de exposición, que es 30 segundos, y después es el zero point, que es 28.6.8.1. Bueno, sale una magnitud como 17.2, que es más o menos el rango que tenemos en cuenta para este objeto en este momento. Y vamos a ver qué será el resultado para los otros filtros que tenemos puestos. Y el último, que es la medida con el señal más débil. Bueno, aquí tenemos que tenemos una magnitud de 19.9 en la parte azul, y en la parte roja, en RI, tenemos una magnitud de 17.8 o 17.2. De todos modos, con esta información ya podemos aprovechar que eso es un objeto bastante rojo, que es normal para este tipo de transientes. y también se puede aprovechar una otra cosa que es bastante débil en la parte azul. Y también nosotros los astrónomos utilizamos las magnitudes, porque con una diferencia pequeña de números se puede representar una gran diferencia en fujos. Y como se ve en las imágenes, y también podemos aprovechar de las medidas, ya hay una gran diferencia en las medidas de números de cuentas, pero aquí eso se representa con una diferencia como 1.5 de magnitudes. Y esta diferencia de 1.5 magnitudes nos da la información que tenemos un objeto rojo con un flujo bastante alto en la parte roja y un flujo opaco en la parte azul del espectro electromagnético. Y eso es una representación rápida y básica de la reducción que deberíamos hacer para tener las imágenes preparadas para utilización científica y después qué podemos hacer como ciencia con las imágenes de Osiris. Y eso es una representación muy rápida cuando ya hacemos unas medidas fotométricas para un artículo, hacemos mucho más trabajo y es un proceso bastante más largo, pero para dar una idea de nuestros seguidores, eso es una representación corta. Muchas gracias, Peter. Gracias a ustedes. Vamos a ver si los seguidores son capaces de utilizar estas herramientas que parece que son gratuitas y están disponibles en Internet. Sí, AIRAF es una herramienta astronómica muy utilizada, está desarrollada y también tiene soporte de los observatorios astronómicos de los Estados Unidos, por esto se puede descargar gratuito. Ahora hay muchas diferentes posibilidades a instalar. Hay, por ejemplo, herramientas que lo hace de una manera bastante automática y también la cosa buena es que ahora tiene también soporte de Python, que es un lenguaje para escribir código, y eso también da muchas más posibilidades para reducir y trabajar con los datos científicos. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes y gracias a nuestros seguidores para el tiempo dedicado.